Música Seguimos compartiendo con ustedes aquí que muchas consultas han quedado en el tintero Prometemos que el próximo sábado vamos a estar respondiendo y atendiendo las mismas también Y de por sí, si es que los amigos televidentes pueden también hacer el seguimiento de lo que están haciendo Y llamar al 160 del servicio de atención que dicen que es muy eficiente Vamos a estar trabajando sobre este tema Vamos ya a la entrevista Guillermo Miltos de la Fundación Paraguaya nos visita aquí en el Gigante de la Mañana El tema al cual queremos abordar está prometido desde hace 15 días Que es el emprendedurismo en la juventud Y como la Fundación Paraguaya puede enviar sus consultas también al sistema de mensajes 1122 Emprendedurismo de la perspectiva de los jóvenes Y como la Fundación Paraguaya ayuda a los jóvenes a ser rápidamente proactivos en la vida Contanos Sí, buenos días Ernesto Sí, buen día Nosotros desde la Fundación Paraguaya tenemos un programa de educación emprendedora A partir de este programa tenemos varias iniciativas El cual el más emblemático es el programa de Junior Achievement Sí En donde estamos trabajando con niños, jóvenes y también con adultos ¿Y cómo trabajan con los jóvenes de la Fundación Paraguaya? Sí, nosotros tenemos el programa de educación media En el cual tenemos otra vez diversos programas educativos En el cual el más importante son los programas de la compañía, la cooperativa y el programa de liderazgo comunitario Y estos programas que están haciendo con la Cámara Junior Achievement, ¿cómo funcionan los programas? ¿Y de qué manera los jóvenes pueden sumarse? O sea, vamos haciendo desde la perspectiva desde los jóvenes que te están viendo Exactamente Comentarles cómo pueden sumarse Bueno Vamos a ir al revés Ok Estos programas se realizan de la siguiente forma Son programas que duran 15 sesiones de trabajo Estos grupos están asesorados por un ejecutivo o por un empresario Los grupos están realizando varias actividades En las cuales ellos deben elegir, por ejemplo, a sus autoridades Tienen que elegir el producto Y ellos van realizando varios ejercicios durante todo el programa educativo Ellos también están trabajando mucho en el aspecto sobre liderazgo, autoestima, trabajo en equipo Entonces van a tener una serie de etapas que van transcurriendo durante todo el programa ¿Ellos pueden durante este programa iniciar una actividad comercial, por ejemplo? Claro La idea un poquito es que ellos vayan explotando su creatividad Ellos en el grupo van eligiendo, como te expliqué, sus autoridades Luego pasan a una etapa de la elección de su producto o servicio También van pasando por la etapa del desarrollo Van creando su código de ética, sus estatutos Van redactando las actas de sus reuniones También van planificando un poquito el área de producción, el área de marketing Que van desarrollando varios ejercicios con mucha capacitación de parte de Junior Achievement En ese sentido, me hablaste de que se trabaja con los colegios O con los grupos de jóvenes en las comunidades, ¿verdad? Sí, nosotros estamos trabajando con colegios públicos y privados Estos programas educativos llegan de forma gratuita a esos colegios A través de las empresas que a través de su programa de responsabilidad social Están apoyando también a la juventud paraguaya con el emprendedorismo O sea, si tenemos a chicos que ahora están viendo el programa y quieren sumarse Lo pueden hacer de manera independiente, un grupo de jóvenes Quizás a veces cuesta un poco reunirlos para este tipo de actividades Pero entusiasmar a los docentes, a los padres de familia A los directores de colegios que nos están viendo ahora en el Gigante de los Sábados Para que a través de la Fundación Paraguaya se pueda linkear esto Y coordinar, ¿cómo hacer esto? Claro, justamente nosotros llegamos a los colegios en común acuerdo con nuestros sponsors Que están también direccionando a qué colegios vamos a estar realizando estos programas educativos Pero también, Ernesto, te comento que tenemos solicitudes de varios colegios Que quieren tener los programas de Junior Achievement Para que sus alumnos puedan también desarrollar todo el espíritu emprendedor Y realizar estos ejercicios que duran aproximadamente 15 sesiones de trabajo Y cuando estamos hablando de la posibilidad que lo... Como estamos viendo el emprendedorismo de estos chicos, de estas chicas también, ¿verdad? ¿En qué rubros, o por ejemplo, o en qué servicios Claro Es lo que más, por ejemplo, se organizan Ahí estamos viendo... El otro, ¿verdad? No me fijé bien lo que estaban... Ahí está Esos son, por ejemplo, esos son grupos que están realizando jabones, ¿verdad? Jabones, en este caso particular, es una compañía que realizó jabones a base de miel, ¿verdad? Entonces... Jabones a base de miel Exactamente Qué dulce que han de ser los jabones, digo yo Entonces, nosotros lo que también queremos es que los jóvenes puedan desarrollar toda su creatividad Tanto en la realización de un producto o desarrollar un servicio Nosotros instamos a los grupos a que puedan desarrollar productos que puedan tener un impacto en la sociedad Puedan tener un producto o servicio relacionado al cuidado del medio ambiente Que puedan tener un uso útil en su comunidad también Qué interesante todo esto Y los jóvenes, desde la perspectiva de organizarse, tener su servicio, de elegir su producto ¿Ya es rentable esto al mismo tiempo? Claro, nosotros hacemos, como esto es una compañía, se hace un ejercicio de manera real Ellos entonces van teniendo diversas etapas Luego de la producción, por ejemplo, ellos tienen que realizar un proceso de venta Y luego de eso también tienen que realizar el proceso de registro de todas sus actividades Entonces, la gerencia de producción registra la planificación de las actividades de producción De cómo van a hacer el producto Luego pasa la parte de venta Y posteriormente pasa la parte de finanzas ¿Verdad? Donde van registrando todas sus ventas Toda la salida, entrada de dinero que pueda llegar a tener su compañía ¿Cómo entusiasma esto a los chicos para que puedan hacer algo diferente? O sea, yo lo veo así, quizás Me gustaría tener esa edad de estos jóvenes para... O la edad que vos tenés Para volver a comenzar una actividad emprendedora ¿Vos te acordás de la cantidad de actividades o programas que ustedes han realizado con colegios A través del programa de la Cámara Junior Para abrir una empresa, generar un servicio, un negocio ¿Cuáles son de aquellos que se han instalado y están trabajando, por ejemplo, ahora? Sí, nosotros tenemos varios casos de éxito Tenemos el caso muy conocido que se encuentra en los supermercados En los locales de comida rápida, que son los alfajores, la OMA Ajá, sí También tenemos un emprendimiento que está corriendo actualmente Que es Delicatesen, que son las pastas Sí Que se encuentra en varios supermercados Que son un emprendimiento así de chicos del colegio Claro, que nacieron a través de los programas Junior Achievement Que fueron ideando en un grupo de colegios Que actualmente ya fueron... Ya es una compañía legalizada Que están ya en el mercado actualmente Y también tenemos ejemplos de personas, de emprendedores Que pasaron por programas Junior Achievement Que utilizaron esa experiencia para realizar otros emprendimientos y otras actividades O sea, que se han quedado para trabajar ¿Y cómo ustedes eligen los colegios en ese sentido, por ejemplo? Sí, como te estaba explicando anteriormente Nosotros tenemos... Ubicamos a los colegios en base al perfil Y en base a la solicitud que trabajamos conjuntamente Con las empresas que están apoyando el emprendedorismo Pero también tenemos las solicitudes de los colegios Que están queriendo tener los programas Junior Achievement Para poder desarrollarlos con sus jóvenes Y los objetivos de cada uno de estos programas Que ya ustedes llevan adelante, por ejemplo ¿Cuáles son? A partir de que ustedes visualizan un programa Y lo desarrollan y dicen Esto es lo que nosotros vamos a dar Sí, lo que nosotros queremos con los programas de educación emprendedora Es tratar de explotar el espíritu emprendedor de los jóvenes Y también poder darle un suplemento a la educación formal de los colegios Entonces nosotros trabajamos también en conjunto con los colegios De forma extracurricular ¿Sí? Claro, extracurricular Y aparte que tiene un gran valor agregado Exactamente Entonces lo que nosotros queremos darle un poquito El valor agregado Es el suplemento a la educación que los jóvenes están teniendo actualmente en los colegios Bueno, acá te llega un mensaje Dice, si quiero emprender Dice, una empresa con mis amigos ¿Cómo hago? Dice María A ver, después vos ya vas a recoger el teléfono Y le vas, me imagino, vamos a hacerlo así Vos le podés ya llamar Desde la Fundación Paraguaya Claro O bien ellos pueden llamar también ¿Cómo hacer con María? Por ejemplo, ahora ya te envió el mensaje Nosotros, por ejemplo Como te expliqué a Ernesto Y a María también Sí Le pedimos que se acerque a su director de colegio o directora ¿O grupo de amigos? O grupo de amigos ¿Puede ser un grupo de jóvenes también? Sí, pues un grupo de jóvenes interesados en realizar un emprendimiento Sí Entonces nosotros realizamos el contacto con esa institución Para poder realizar los detalles Para poder iniciar el programa educativo ¿Cuántos jóvenes tiene que ser el programa educativo? Por ejemplo, si Viste que a veces los directores son muy quisquillos O sabes, ¿verdad? Sí Y los profes también Y cada uno quiere dirigir hacia un grupo de estudiantes Ya hay trabas Los jóvenes Estamos hablando del emprendedurismo de los jóvenes Exactamente Se tiene que ser sin trabas Exactamente O sea, sin obstáculos Claro La cantidad de jóvenes que nosotros desarrollamos en el programa Es de 20 a 30 Es un grupo de 20 a 30 jóvenes ¿Verdad? Normalmente son un curso ¿Verdad? Un equipo de compañeros de colegio Donde quieren desarrollar una idea de negocio Y puedan tener también la experiencia De realizar un emprendimiento propio ¿Verdad? Entonces, de esos grupos De 20 a 30 Ellos van eligiendo a sus autoridades Y van eligiendo también Las diferentes funciones Que van a ir cumpliendo Cada integrante de esos grupos A lo largo del programa educativo ¿Y cuáles son las etapas Para desarrollar una compañía? Imagínate Yo ya hablo de compañía Y son chicos de 15, 16 años Exactamente ¿Cuáles son las etapas En la construcción de esa mini empresa? Claro Que si les va bien Así como vos me estás comentando De aquí a un año Ya pueden estar instalados Y de manera independiente Chao papá Chao mamá Claro Yo me banco la facultad Bueno, una manera de decirlo ¿Verdad? Yo me banco mi estudio Yo me banco Sin el hecho de estar dependiendo Del papá y la mamá Que te den el dinero Para el fin de semana Para tus gastos personales Tremendo es Claro Claro, es muy importante Es súper mucho Cuando uno vea Exactamente Ellos cuando van realizando La compañía Pasan por diversas etapas Está la primera etapa Donde ellos van en la etapa De organización de la compañía Ellos eligen Eligen el producto o servicio Eligen el nombre de su compañía Van eligiendo sus autoridades Claro Siempre guiados por un asesor voluntario Que pueden ser un ejecutivo O un empresario Luego pasan a la parte Del desarrollo De la idea Entonces crean su código de ética Crean sus estatutos El plan de negocios El plan de marketing Crean a poco El plan de negocio Chao ¿Qué es el plan de negocio? Bueno, es un plan ¿Verdad? Donde ellos van realizando Como bloques de trabajo Entonces Ellos realizan Un plan de producción Un plan de marketing Un plan de recursos humanos Un plan de finanzas Que luego Pasan a la siguiente etapa Que es la etapa de administración Y es la etapa Probablemente más atractiva Y más visible ¿Verdad? Porque ahí ellos ya entran en contacto Con la sociedad A través de la compra De sus materiales Para realizar su producto O desarrollar su servicio Y exponen a la sociedad Y empiezan a comercializar Empiezan a vender Esos productos Y también pasa la etapa Del registro De todas sus ventas Que van desarrollando A lo largo del periodo Cuando vos hablabas De servicios ¿Qué es por ejemplo Lo más atractivo así? Vendele un poco ya La propuesta a los chicos Que te están viendo Hay muchos jóvenes ahora Y jóvenes de De hasta 40 por ahí Me imagino 40 y más también Claro Voy a comentar una experiencia Que tuvimos años atrás Una compañía Decidió hacer un servicio De realización De eventos infantiles Entonces cuando nosotros Nos proponen Vamos a realizar Un servicio ¿Cómo? ¿Organización de eventos infantiles? De eventos infantiles O sea, de cumpleaños De cumpleaños Entonces nosotros Pensamos ¿Verdad? Bueno, esto van a ser Una organización de eventos ¿Verdad? Y nos traen con la sorpresa De que fue el nombre Genérico de su compañía ¿Qué realmente Hacían la compañía Los jóvenes? Sí Eran payasos Ah, payasos Realmente Eran los propios jóvenes ¿Verdad? Entonces nosotros ¿Qué también queremos Con esta actividad? Que ellos mismos Puedan desarrollarse Que ellos mismos Puedan compartir Que puedan divertirse Y también Por sobre todo Las cosas que puedan Desarrollar ese espíritu Emprendedor Que puedan desarrollar Esa autoestima ¿Verdad? Y que puedan sentirse Contentos de su propio Emprendimiento Qué lindo todo esto Hablando de la etapa De la organización El desarrollo La administración Y luego la liquidación La liquidación Por ser un programa educativo Ellos tienen que aprender También A realizar la parte De dividendos Y devolver las ganancias En el grupo De la compañía Lo importante Claro Entonces como es un programa Educativo Nosotros Le enseñamos también A poder cerrar Y hacer ese ejercicio De la devolución De cada uno De los dividendos A los integrantes De la compañía La distribución De las ganancias Exactamente Y a veces son importantes Las ganancias Claro ¿Verdad? Hay jóvenes Que pueden llegar A tener mucha rentabilidad ¿Verdad? Una rentabilidad Y posterior ganancia A eso Pero también Existen casos Donde hay una pequeña Un pequeño Unos pequeños inconvenientes Que se desarrollan Durante la compañía Que para nosotros Desde la Fundación Paraguaya Junior Achievement Es muy importante Porque ellos ahí Aprenden A resolver problemas A analizar los conflictos Y luego a tomar Decisiones Para resolver Distintas situaciones Dentro de su compañía Que muy buena propuesta Estamos hablando Hoy con Guillermo De la Fundación Paraguaya Pueden llamar A los teléfonos Que están en pantalla Pueden comunicarse En sí Vamos a estar mostrando Porque es relevante Señor padre de familia Usted puede Incluso Esto me lo olvidé Preguntarte Usted puede Asesorar a su hijo Para que pueda Ser proactivo En ese sentido Y juntar un grupo De jóvenes Porque también puede partir La iniciativa De los padres de familia Exactamente ¿Cómo hacemos Invítale un poco A los papás también? Sí Yo le invito A todos los padres Los colegios Los directores de colegios A poder unirse A esta causa Muy importante Para los jóvenes Donde ellos ven La oportunidad De poder desarrollarse También como persona Estos programas educativos Posteriormente A ellos les sirven Mucho en el colegio Y luego en la universidad Al tener Varios elementos Que ellos puedan utilizar Como el desarrollo De su autoestima Poder ser proactivos Poder socializar Con sus compañeros Poder hacer el trabajo En equipo Resolver conflictos Y posteriormente Tomar decisiones Y eso les sirve En varias etapas De la vida Gracias Por estar con nosotros Guillermo De la Fundación Paraguaya Muy emprendedor el chico Así que ustedes Se dan cuenta también El teléfono de la Aire Por favor Sí El teléfono de la Fundación Es el 609-277 ¿600? 609-277 Bien Comunicarse por favor O a la página web También de la Fundación Paraguaya Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Nos reencontramos la próxima Guillermo Muy activo el chico Vamos a hacer el cierre Y le pasamos a Mavi Por favor Al cierre del bloque La Fundación Paraguaya Y luego pasamos con Mavi Que tiene una excelente propuesta Aquí en el Gigante De los Sábados Y sigan enviando sus mensajes Para ganarse la canasta De la chipería Mariana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!